El siguiente programa es apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, es apto para toda la familia. Amigos de Vive Digital, bienvenidos a nuestro programa del Ministerio TIC. En este capítulo les contaremos la revolucionaria estrategia que tiene Colombia para masificar el acceso a Internet en los estratos 1 y 2. Para hablar de este tema, el Ministro TIC, Diego Molano Vega, nos contará sobre el programa de subsidios para llevar Internet a cerca de un millón de colombianos de escasos recursos y la más reciente subasta electrónica que permitió comprar más de 300 mil portátiles. Además veremos cómo el Departamento de Santander se convierte en polo de desarrollo tecnológico. Estas y otras noticias de la industria de tecnologías, de la información y las comunicaciones aquí en Vive Digital. Por primera vez en la historia, el gobierno nacional subsidiará el acceso a Internet a las familias más pobres del país. Igualmente, los niños de las escuelas públicas tendrán más de 300 mil computadores portátiles nuevos que ha comprado el país en una inigualable subasta pública que realizó el Ministerio TIC. Dentro del plan Vive Digital, que busca que todos los colombianos tengan acceso a Internet como una estrategia de la reducción de la pobreza, el gobierno nacional realizó la compra más grande de computadores para instituciones educativas de bajos recursos mediante la subasta electrónica, que garantizó la transparencia del proceso. El Ministerio TIC compró 321 mil 629 computadores portátiles por un valor de 167 mil 553 millones de pesos. Hace mismo, el ministerio anunció la entrega de cerca de 300 mil millones de pesos para subsidios de Internet para computadores para los estratos 1 y 2. Dentro de los beneficiados, se firmó una alianza para que las 100 mil viviendas que el gobierno nacional entregará de forma gratuita tengan acometidas para la conexión a Internet. Este convenio lo que hace es garantizar que las 100 mil casas que se están comenzando a construir para los más pobres de los pobres, las 100 mil casas gratis, tengan en cada casa la posibilidad de usar las tecnologías que está promoviendo el gobierno a través del Ministerio de las TIC. Está comprobado por experiencias internacionales que el acceso a Internet y su buen uso se ven reflejados en el mejoramiento de los índices de crecimiento económico y la generación de empleo y la reducción de la pobreza. Sobre estas iniciativas, nuestros seguidores en Twitter opinan. María Luisa Caicedo, ¡qué buena noticia! Con subsidios, un millón de colombianos estratos 1 y 2 tendrán Internet. Luis Rafael Maita nos dice, destacamos convenio Mintic y MinVivienda para que familias beneficiadas con vivienda gratis tengan Internet y subsidios para computador. Por su parte, Diana Rincón dice, Mintic, no olvidar procesos de formación necesarios para optimizar el uso y apropiación de estos equipos. ¡Qué bien por la educación! Finalmente, Carla Tapia nos dice, serán más de 6 millones de niños beneficiados. Recuerden que ustedes también pueden seguirnos y participar en Ministerio TIC Colombia en Facebook y arroba ministerio-tic en Twitter y en YouTube. Pueden ver este capítulo y otros videos en el canal Ministerio TIC Colombia. Como vemos, surgen muchas dudas y opiniones sobre este tema. Por eso, el ministro Diego Molano Vega nos cuenta más detalles sobre esta iniciativa que llevará Internet a los hogares colombianos de estratos 1 y 2. Hoy estamos con el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano, para hablar sobre el gran proyecto que tiene esta cartera para masificar Internet y computadores en estratos 1 y 2. Bienvenido, ministro. Muchas gracias, Mónica. Es un placer estar aquí en Vividigital Televisión. No, muchas gracias a usted. Recientemente se hizo una subasta por un poco más de 320 mil para comprar unos computadores a través del programa Computadores para Educar. Y adicionalmente el ministerio donará 100 mil. ¿Cómo va a funcionar este proyecto? ¿Quiénes se van a beneficiar con esto? Bueno, lo primero que todo es que en el ministerio TIC entendemos que tenemos que ser transparentes y eficientes. Y eso es parte de la política del presidente Santos del buen gobierno. Y esta compra de computadores que fue totalmente transparente a través de una subasta electrónica prueba que el Estado puede también ser inteligente comprando computadores, en este caso para los niños de las escuelas públicas del país. Hicimos una subasta electrónica en la que participaron 7 compañías y ganaron 3, una compañía internacional y dos compañías que ensamblan los computadores en Colombia. Y logramos unos precios maravillosos. Esos son computadores muy bien configurados porque en el ministerio TIC tenemos una política. A los niños de las escuelas públicas del país, de las escuelas rurales, de los sitios apartados, tenemos que llevarle muy buena tecnología. Son muy buenos computadores con las mejores configuraciones, igual que puede tener un niño rico en Bogotá en un colegio privado. Es decir, la misma tecnología. No estamos llevando juguetes ni cosas chiquitas, sino una cosa muy buena. Esos computadores los compramos en 520 mil pesos. Cuando fuimos al mercado, inclusive por internet en el mercado de Estados Unidos, estaban en más de un millón 300 mil pesos. Es decir, este sistema de compras es muy eficiente y realmente logramos beneficiar a muchos más niños gracias a esta compra, que es una compra electrónica a través de una subasta. Ministro, además en ese tema de mayor penetración de tecnología, las tabletas, que se ha comprobado que son un poco más amigables en el acceso, también están jugando un papel importante. ¿El Ministerio está contemplando también ese tipo de tecnologías? Sí, nosotros lo que hacemos somos socios del sector educativo en este tema. El Ministerio TIC provee la tecnología, en este caso los computadores, y también ayuda al Ministerio de Educación en los temas de conectividad. Y también a las Secretarías de Educación, a los alcaldes y a los gobernadores. Algunos alcaldes nos han expresado el interés en montar nuevos modelos educativos con las tabletas. Y los vamos a apoyar a ellos también con tabletas, vamos a comprar cerca de 30 mil tabletas, también una subasta electrónica que haremos en los próximos días. Y aquí el trato, ¿cuál es? Tanto para las tabletas como los computadores. Lo que le decimos a los alcaldes y a los gobernadores es, alcalde, por cada computador que usted ponga, nosotros del Ministerio TIC, a través del programa Computadores para Educar, le ponemos otro. ¿Por qué? Porque esto es un esfuerzo que tenemos que hacer todos. Y el presupuesto del Ministerio TIC no nos da para llevar todos los computadores, por eso buscamos que entre todos logremos masificar esos computadores en todas las escuelas del país. La entrega de estos equipos está contemplada en un plan como hasta 2014. ¿Por qué está esa fecha y cómo va a ser ese plan de entrega? Bueno, esto se va entregando lo más rápido posible. Tengamos en cuenta que llevar computadores a una escuela no es suficiente. Tenemos que conectarlos a internet, eso es muy importante. Y también capacitar a los profesores, capacitar a los maestros. Es fundamental porque tenemos que empoderar a los profesores para que utilicen estas nuevas herramientas para mejorar la calidad de la educación, que es el objetivo que tenemos. Mejorar la calidad de la educación con la tecnología. Vamos a entregar estos computadores cuanto antes y vamos a acelerar las entregas de modo que entreguemos todo a más tardar en el primer semestre del próximo año. Para buscar todavía más recursos y el próximo año volver a comprar más computadores, porque eso es un tema que tenemos que ir actualizando. Los computadores se quedan viejos, se quedan obsoletos. Los viejos los recogemos, hacemos un proceso de administración muy eficiente de esos residuos electrónicos y tenemos que reemplazarlos por computadores nuevos. Ministro, usted mencionaba algo muy importante en esa respuesta y es el tema de conectar las personas a internet. Hay un plan para subsidiar el internet en los estratos más bajos. ¿Qué operadores se van a acoger a ese plan y cómo va a funcionar eso y desde cuándo? Bueno, aquí lo que quiere el presidente Juan Manuel Santos es que masifiquemos internet. Y tenemos claro desde el comienzo del gobierno que la oportunidad grande está en los estratos bajos que prácticamente no tienen internet. Y para eso hemos creado una cosa histórica en el país. Y es un esquema de subsidios. ¿Por qué? Porque para la gente de estratos bajos el internet sigue siendo muy caro. Y también los computadores. A pesar de que los computadores en Colombia son más baratos que inclusive que en Estados Unidos, siguen siendo caros para mucha gente. Por eso hemos creado este esquema para subsidiar internet o el computador. ¿Y cómo funcionan? Vamos a dar en promedio 300 mil pesos a los operadores por cada nuevo cliente que tengan en estratos 1 y 2. Esos 300 mil pesos se pueden hacer usados para subsidiar el computador o para subsidiar el servicio de internet. Pero encontramos que en la gran mayoría de casos la gente de estratos bajos no tiene internet porque no tiene computador. Entonces queremos que de esta forma al menos un millón de nuevos hogares se conecten a internet con este programa que hacemos a través de los operadores de telecomunicaciones. Y en toda esa estrategia de adopción de tecnologías y de las TIC, ¿cómo va el tema de las becas de inclusión digital? Bueno, ese es otro tema muy importante. Y es, hemos encontrado que hay un gran potencial de negocios. Que el empleo, por ejemplo, en la industria TIC es muy bueno. No hay desempleo en la industria TIC. Si hay un ingeniero de sistemas varado es porque no sabe buscar trabajo, pero no porque no haya trabajo para él. Es decir, trabajo hay muchísima demanda de ingenieros, de programadores, de diseñadores de sistemas, de arquitectos de sistemas de información, de administradores de sistemas de información. Hay una infinidad de oficios nuevos como el ethical hacker, como el que optimiza la búsqueda en las redes sociales, el community manager. Hay muchísimas oportunidades de trabajo. Y encontramos que mucha gente decía, yo no puedo estudiar ingenieros de sistemas porque eso es muy caro y yo no tengo plata. Yo no puedo estudiar, quiero ser tecnólogo en sistemas, pero eso no tengo plata. Y el presidente Santos tiene muy claro, apoyemos a la gente joven, apoyemos a los estudiantes. Creamos el programa más grande de la historia de este país para ayudar a financiar esos estudios. Tenemos un sistema con el ICTEX que se llama Talento Digital. Yo quiero invitar hoy a todos los colombianos que quieran estudiar temas de TIC, temas de internet, de sistemas, programación, ingenierías, maestrías, doctorados, a que vayan al ICTEX. En la página web del ICTEX hay una cosa que se llama Talento Digital. Ahí está toda la información. A través de este programa se financia el 100% de los estudios. Inclusive para los estudios en el exterior hasta se da plata para la manutención mensual. Y los requisitos para condonar, porque son préstamos, para condonarnos son súper sencillos. Lo primero, que terminen los estudios. Y eso es obvio, si alguien le da la plata, oye, lo mínimo que uno espera es que terminen sus estudios. O si no, para qué le presto uno la plata. Y segundo, que haga una aplicación para el gobierno. Si cumple con esos dos requisitos, se le perdona totalmente la deuda. Es una gran oportunidad y esperamos que mucha gente aplique. Yo invito a todos a que apliquen masivamente a estas oportunidades. Aquí, el presidente Santos lo ha dicho mil veces, el que quiera estudiar temas de TIC, la disculpa no es, no tengo plata, porque la plata está ahí. Y la plata está a muy fácil acceso de todo el mundo. Aquí no hay intereses, ni cuotas grandes, ni nada. Condonar esas deudas es muy fácil. Ministro, muchas gracias por su compañía y por todos estos planes que está liderando Convive Digital. Mónica, muchísimas gracias a ti. Y bueno, vamos muy bien en este gobierno. Ya nos acercamos a los dos años de gobierno. Y vamos, esta locomotora de la TIC va a velocidad de tren bala. Y cada vez, sobre todo, llegando a más estratos bajos, porque la internet es una herramienta maravillosa para reducir la pobreza, para generar empleo, que son los grandes objetivos que tiene el presidente Santos en su gobierno. Ahora vamos a Santander, una región que avanza en el uso y masificación de internet. Allí la iniciativa Santander Vive Digital llevará fibra óptica a todos los municipios del departamento e impulsará nuevos proyectos de telemedicina. Ubicado al nororiente del país, el departamento de Santander busca convertirse en polo de desarrollo tecnológico. Se sabe que para poder salir de la pobreza, para que haya mejor calidad en la educación, mejor calidad de la salud, tenemos que estar de la mano de las tecnologías, de la información y comunicación. Es así como actualmente 13 municipios del departamento cuentan con conectividad por fibra óptica. Vamos a llegar a los 87 municipios de Santander con fibra óptica. Este semestre, el 2012, 44 nuevos municipios van a tener fibra óptica. De esta forma, la iniciativa Santander Vive Digital se hace realidad. Para ello ya cuenta con la Secretaría TIC, encargada de hacer realidad proyectos de masificación de tecnologías como la telemedicina. Nosotros estamos afectando unos recursos desde el Fondo de Ciencia y Tecnología para poder entrar en un programa de salud, en el cual la idea es empezar a promocionar y llegar a esos lugares en los cuales la salud, como eje primordial de las comodidades, poderles ofrecer servicios de comunicación, de diagnósticos para poder ayudarles a cada uno de los santandereanos. Igualmente, la región avanza en la masificación de computadores en las escuelas y el fortalecimiento de las empresas de tecnología santandereanas. Es tal el avance de Santander en tecnología que ya Bucaramanga cuenta con un clúster de innovación en TIC. Desde allí, empresarios santandereanos desarrollan soluciones que hacen la diferencia. ElectroSoftware es una empresa innovadora que hace aplicaciones de inteligencia geográfica. Es una solución para las empresas de energía eléctrica en la gestión de la distribución de esa energía. Juan Carlos también es un emprendedor de la industria TIC que desarrolló una aplicación de gestión empresarial en la nube. Nosotros, como empresa, llevamos muchos años ayudando a nuestros clientes a hacer negocios en línea. Estas dos empresas nacieron en Bucaramanga y son parte del clúster TIC de Santander, que reúne cerca de 25 compañías del sector. Este clúster nació hace cuatro años por iniciativa de los empresarios del sector de las TIC de Santander, con el propósito de fortalecernos, fortalecer la industria y por eso hoy tenemos como aliados principales a la Cámara de Comercio, a las universidades y al sector financiero de la ciudad. Y la idea de nosotros con el proyecto que nos está ayudando a hacer el profesor Burton Lee es convertir Santander en un desarrollador fuerte en aplicativos para los móviles. Igualmente buscan adquirir ventajas competitivas en aplicaciones tecnológicas para el sector calzado y petróleos. Estoy muy comprometido con ayudar a las empresas de la región a aprovechar las tecnologías de la información y comunicaciones para ser más competitivas y estar en capacidad de aprovechar las oportunidades de la globalización y afrontar los retos que la globalización conlleva. Definitivamente en Santander hay mucho talento digital. Por eso fue que en esta ciudad se realizó un importante encuentro de más de 100 representantes de los estados americanos. Allí discutieron durante una semana las tecnologías inalámbricas que implementará la sociedad en los próximos cinco años. Durante una semana Bucaramanga recibió a cerca de 100 reguladores de más de 30 países miembros de CITEL. Este comité consultivo de radiocomunicaciones se reunió para tomar posición sobre el futuro de las tecnologías inalámbricas que el mundo implementará en los próximos cinco años. Todo América tiene, digamos, unas mismas políticas para el uso de ese espectro radioeléctrico. Y esta semana, aquí en Bucaramanga, se tomarán decisiones que se verán en el mercado, en los aparatos, en las redes, por allá en el año 2016, 2017, 2018. Además de debatir sobre temas como el dividendo digital, las tecnologías satelitales, así como la regulación del espectro radioeléctrico, los expertos en telecomunicaciones recorrieron la zona turística de Santander y reconocieron el potencial que tiene la región. La primera vez que visito Santander y Bucaramanga. Es un gran privilegio para mí. Es un honor. Y la gente tan amistosa, una bienvenida, que no se puede mejorar. Bueno, es un país muy bonito en la naturaleza, y realmente aprecio la hospitalidad de la gente. Y justamente para hablar sobre estas tecnologías inalámbricas, invitamos a Erasmo Rojas, director para América Latina de 4G Américas. Erasmo, bienvenido. Muchas gracias, muy amable, por tenerme acá. Bueno, Erasmo, cuando hablamos de redes inalámbricas, es obligatorio mencionar la tan famosa hoy cuarta generación. Por favor, explícanos precisamente de qué se trata eso de la cuarta generación. Las tecnologías de cuarta generación son muy parecidas a las de tercera generación, en el sentido que nos sirven para tener conexión a Internet permanentemente. O sea, además de hablar, de mandar textos, podemos conectarnos a Internet. ¿Para qué nos sirven? Nos sirven para hacer cosas muy rápidamente, como para, por ejemplo, bajar videos de alta definición, para comunicarnos a través de mensajes, para mandar imágenes. Entonces, básicamente, lo que nos permite es comunicarnos ya no únicamente hablando y mandando textos, sino mandando lo que se llaman multimensajes con audio, con sonido, con imagen, etc. ¿Y cuál es el futuro de nuestra vida digital con estas tecnologías de cuarta generación? Esa nueva vida va a ser, un usuario va a tener diferentes dispositivos. Algunas veces va a usar un teléfono inteligente, otras veces va a usar una tableta, otra vez va a usar un computador. Depende de lo que vaya a ser, los usuarios van a llegar a las redes móviles con diferentes dispositivos para satisfacer diferentes necesidades. En algún momento puedes querer ver televisión en una tableta, en otras puedes querer ver unas noticias, un resultado de un partido de fútbol en un teléfono inteligente, en otras puedes conectarte a través de un móvil. O sea, los métodos de acceso van a ser muy diferentes y el día de mañana un usuario va a llegar a la red móvil con tres, cuatro diferentes dispositivos. Muy interesante y muy bueno el futuro móvil que nos espera. Gracias, Erasmo, por acompañarnos. Por ahora los invito a que veamos las últimas noticias de la industria TIC. El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones amplió el plazo hasta el próximo 26 de julio de 2012 para que los colombianos interesados en adelantar programas académicos con énfasis en desarrollo de software y aplicaciones puedan acceder a créditos condonables hasta por el 100% de la carrera a través del talento digital. El fondo del Ministerio TIC cuenta con un presupuesto de 36 mil millones de pesos para fortalecer la formación de todos los colombianos. La iniciativa busca incentivar la formación académica de técnicos, tecnólogos, profesionales y magíster en áreas relacionadas a las tecnologías de la información y gobierno en línea. Para mayor información ingrese a las páginas www.mintic.gob.co o www.icetext.gob.co La Autoridad Nacional de Televisión, Antigua Comisión Nacional de Televisión, presentó un balance de los tres meses que lleva de gestión, mostrando los primeros resultados en materia de inclusión, apertura del mercado y fortalecimiento de la televisión pública. Entre el balance presentado se recalcó cómo se redujeron más de cuatro veces los gastos de personal con respecto a la Comisión Nacional de Televisión, al pasar de 28 mil millones de pesos a 6 mil 500 millones. Asimismo, la Autoridad Nacional de Televisión ha establecido como prioridad hacer llegar la televisión a todos los municipios del territorio nacional, tarea que se adelanta a través del programa Televisión Satelital Social, el cual busca llevarle a la población la señal de televisión. Debido al fuerte crecimiento del sector en Colombia, FENALCO, Fundecomercio y el SENA, realizaron el primer foro de servicios postales, evento que nunca antes se había realizado en el país y que contó con el apoyo del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El foro convocó a los gerentes de empresas de mensajería, expresa, especializada, giros nacionales y oficinas de abogados de todo el país. En el escenario se presentaron los nuevos retos que deberá afrontar el sector portal en Colombia y la importancia de los procesos de reforma y modernización del sector. El ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano Vega, el mayor general Elgar Orlando Valle Mosquera, subdirector general de la Policía Nacional y el director de la CRC, Carlos Rebellón, realizaron el primer encuentro de normatividad frente al hurto de los equipos terminales móviles, en el cual se trataron temas como el sistema de información de autorización para la venta de celulares, procedimiento de la policía frente a la normatividad, entre otros. De otra parte, en Medellín se realizó el M-TEC, una de las más interesantes conferencias del MIT que analiza las tecnologías emergentes. Allá estuvo Coni Pasos, quien nos presenta este informe. ¿Qué mejor ciudad que Medellín para hablar de tecnologías emergentes? Por ser ciudad digital, la capital de Antioquia fue escogida para realizar el M-TEC, uno de los eventos que trae por primera vez a Latinoamérica a los más innovadores en tecnologías de la información. El M-TEC es una fiesta que ha venido recorriendo el mundo, nació como una conferencia universitaria. Hoy es la primera vez que inauguramos una edición en Latinoamérica. La conferencia comenzó con un análisis sobre el futuro tecnológico de América Latina. Por su parte, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, destacó el liderazgo de Colombia en materia de tecnología. La América Latina está en un momento interesante en su evolución y Colombia está liderando el cambio. Así que Colombia ha investido en infraestructura, tiene esta gran población de jóvenes que quieren hacer una diferencia y el gobierno ha hecho algunas cosas inteligentes. Desde el gobierno nacional, nosotros antes de que el señor presidente Santos cumpliera sus primeros 100 días de gobierno, lanzamos nuestro plan Vive Digital. Este plan de tecnología propuesto a cuatro años para, sobre todo, hacerle la vida más fácil a los colombianos a través de la tecnología. Temas como contenidos digitales, e-health, ciudades inteligentes y la transformación digital global hicieron parte de la temática de Emtec Colombia, el evento que por primera vez trajo al país a más de 20 expertos capaces de anticipar las tecnologías del futuro. Qué bueno que Medellín, como Bucaramanga y otras ciudades del país se conviertan en espacios de análisis sobre temas de tecnología. Esto demuestra que Colombia es líder en la región en el desarrollo de contenidos digitales. De hecho, veamos algunos contenidos infantiles hechos en Colombia. Sobre este tema, la viceministra María Carolina Hoyos Turbay nos tiene algunos tips. Hola amigos de Vive Digital, soy arroba m carolina Hoyos T. Hoy les contaré sobre aquellos contenidos digitales que están orientados al público infantil. Para todos los que compartimos con niños, es claro que en la actualidad ellos no acceden a los medios como lo hacíamos nosotros en nuestra época. Y fue demostrado por un estudio del Politécnico Gran Colombiano que en Bogotá, oigan esto, el 70% de los niños y jóvenes prefieren hacer uso del internet dejando de consumir otros medios convencionales. Un claro ejemplo internacional es Disney, que por su parte reveló que han vendido más de 3 millones de libros infantiles digitales en todo el mundo, donde el 50% de estos libros han sido comprados en países distintos a Estados Unidos. Actualmente el mercado demanda la producción de este tipo de contenidos y esa debe ser la motivación para los desarrolladores para que generen aplicaciones y contenidos para los menores de edad. Los temas enfocados en la educación, el entretenimiento o incluso aquellos dirigidos a incentivar a los menores en sus aptitudes de desarrolladores son muy apetecidos. De acuerdo con lo anterior, quiero mencionarles unos casos de contenidos colombianos que vale la pena resaltar. Primero, el portal de música libre que le ofrece a los visitantes juegos y canciones para aprender y divertirse dentro del mismo sitio. También un prototipo hecho por el programa Mundo Palabra, es World World, de CEO Studios. En materia de videojuegos vale la pena mencionar Big Tank, el cual es un desarrollo hecho para un grupo de jóvenes en el Tecnoparque del Sena de Bogotá. La mecánica es muy simple y está enfocada a enseñar, divirtiéndose sobre la importancia que es el reciclaje y las buenas prácticas de ambientalismo y adicionalmente cómo mantener y proteger el entorno verde, el entorno nacional y mundial. Encontramos otros desarrollos nacionales dirigidos al público infantil y joven como Panther de Baby Bloomer. El panorama desarrollado de contenidos digitales para el mercado infantil y joven en Colombia es muy prometedor y adicionalmente cuenta con el apoyo de entidades públicas y privadas, por lo cual los invito a estar conectados a las convocatorias e iniciativas que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y otras entidades del Estado adelantan como apoyo a la Industria Nacional de Contenidos Digitales. Recuerden que para conocer más noticias del sector y los avances de la política de contenidos digitales pueden visitar www.vivedigital.gov.co o a través de Twitter utilizando el hashtag numeral contenidos digitales. Un abrazo digital para todos. Soy Arroba M, Carolina, hoy usted. Bueno, hemos llegado al final de este capítulo. Los invitamos a que nos compartan sus experiencias al usar Internet y otras tecnologías. Para ello pueden escribirnos a programatv arroba vivedigital.gov.co y visítenos en www.mintic.gov.co. Chao, nos vemos en la red. Vivedigital. ¡Suscríbete!